Ven, ven, esto tiene que ser así. Yo voy a coger, como es el hijo, que usted lo hizo vista, que mi hijo pote, yo voy a coger. No, no, yo tengo que liberarlo. Ahí, film, zoom. Pues, ¿qué fue lo que pasó, Eloy? Yo fui a la reforma cuando llegué allá. Cuando era lo último allá. En la fila. Y dice el señor que está notando. Dice, lo que pasa en los 60 años, que vengo para adelante. Ahí un viejito que iba adelante, 2,000. Y se para ahí, voy yo de segundo y digo, ¿cuántos años tiene usted? Y me dice, 67, voy conmigo. Vos es el que atras que yo me corte, tengo 92. El viejito cayó para atrás. El pobre. Diablo, yo me imagino. Ese pobre hombre dice, no, yo aquí con mi batón. Y este con 92. Yo me estoy cayendo. Yo que me estoy cayendo, yo este con 92. Y mira. Y mira ese hombre como está. Enterró a Regan, imagínate. No, y entonces dice que no está notando. Yo me da que usted tiene un 92. Y yo puse el papel en la mano. No, 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 tú estás vestiendo. Diablo. Coño, no hay ganas, yo en el 12. Diablo, en el 12, papá. Es increíble. No, 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 tú estás vestiendo. Ay, mamá. No, mentira. Esos no duran en Nueva York. No, no, no.